¡Hola muchachas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, espero que todos se encuentren bien. Hoy me encuentro acá en Colonia Santa Fe, aquí mismo en San Antonio Xochitlpeques. Me hablaron de un caso de unos ancianitos, muchachas, que pues ellos están solos, nadie por ellos. Y ustedes saben que nosotros nos enfocamos ya en ancianitos o personas enfermas. Lo espero en lo personal, el apoyo incondicional de todos ustedes. Pues la señora pues está enferma, así de la nada pues le comienza a salir, están en la nariz y tiene hemorragias pues y no le paran, a veces hasta se desmaya, ¿verdad? Pero venga conmigo a conocer un poquito más del caso. Cuidado Coca, se golpeó. Se golpeó, no se cortó. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Bien, por aquí. ¿Qué tal? No le doy la mano, porque vengo de acá. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ángel Rafael Colay. Ángel Rafael Colay. Sí. ¿Y el suyo? Yo, Rosa López Bulush. Rosa López Bulush. No hay una cita. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Pues así, un día hay y un día no hay, porque ¿qué vamos a hacer? Que son... Yo tengo mis hijos, que ninguno me ayuda. ¿O sea, aquí ves solita? ¿Con él? Sí, sí, solita. ¿Y aquí pagan alquiler, no? Ah, tenemos que pagar. ¿Cuánto pagan alquiler? Aquí pagamos 150. ¿150 mensuales? ¿Mensuales? ¿Y cómo hacen para pagarnos, si no están trabajando? No, estamos consiguiendo así. Solo desde la tercera edad me está ayudando. Ay, pero lo que le dan ahí no le alcanzo. Sí, ¿y qué vamos a hacer? No, no tenemos que alcanzar solo para pagar el costado que ponemos, porque sí, no nos pueden sacar. Todas las tercera edad me está ayudando. Y ahorita se acaba de venir allá. Acaba de ir a pagar un quintal de maíz. Sí, para que luego me... Nos quedamos sin... ¿Solo el quintal de maíz y el alquiler y ahí ya no más? Sí, pues. ¿Y cuánto le tarda el quintal de maíz? 160. No, pero ¿cuánto tiempo le tarda? Ah, me paga, a través de un mes. Sí. O 20 días, sí. Solo eso. ¿Y ahorita ya comieron algo? No, no. Ahorita no. Tienen algo a almorzar ahorita. Sí. Porque, este, cae el agua y no da tiempo para ir a ir. Sí, pues ustedes ya no se pueden mover. Pero sí tienen que comer, ahorita no. Ay, tengo mis frijolitos en el fuego. Ah, bueno, tienen sus frijolitos en el fuego. Sí, queremos. Solo frijolitos, qué padre. Sí. A comer sus frijolitos entonces. A mí me contaron que usted estaba enferma, que a usted le salía sangre. ¿Puede comentarnos un poquito de su caso? Cuando usted estaba platicando conmigo, es cuando me salió eso. Ay, yo, después de eso. ¿Te desmayó? Me desmayé, allá vinieron muchas familias, mucha gente me vinieron a visitar a los vecinos que están a Tonoriel Río. Me vinieron aquí, a ver, que yo ya me había muerto. Estaban diciendo que ya me había muerto, pero ya no sentí, ya no sentía puro alcohol, puro, saber que, como tengo unos grandes en la mano, entonces compré dos alcohol sin que salen ni el producto. ¿Y tú oye? Me lo frío, ya me lo pasé un día. ¿Qué voy a hacer? No hay. ¿Y el abuelito también ha estado malo o no? ¿O solo usted? También. ¿Y de qué ha estado malo, abuelito? Yo, a veces me sale, cuando me orina me sale sangre. Ah, la gran, ¿en serio? ¿Y no ha ido al doctor? Sí. ¿No ha ido al hospital? No, no ha ido, ¿para qué lo vamos a ir? Sí, pues, y ahora está arriesgado ir al hospital, a cómo está la situación y ellos que ya son grandecitos. Mucha gente, como regresó una nieta de mi nueve, dijo que una hija de mi nueve regresó, no le dieron ni una pastilla, nada, solo pueden arrinconar mis cuartos, y ahí se estuvo tres días, por el muchacho los dos vino a sacar y se le llevó donde hay un doctor que es para darles. Pues nosotros hoy no vamos a ir a traer papadalos, nada. No tenemos, no tenemos, ¿para qué le van a mentir? Es pecado hacer mentir también. ¿Y sus hijos no lo vienen a ver, no los ayudan? No. No. ¿Los abandonaron completamente? Sí, son de nosotros cuando son pequeños. Ahorita tiene seis años que no venía, desde que me ha pasado aquí no venía. Sí, pues, las han abandonado por completo. Qué mala onda, la verdad, que yo siento que cuando ellos estaban jóvenes, los crearon y todo, y ahora que ya están, que ellos necesitan ahora de ustedes, y ustedes los abandonan. Qué mala onda, la verdad, eso no es justo, pero recuerden que hay un Dios que todo lo ve, y cuando ustedes lleguen a viejitos, les va a doler cuando sus hijos los abandonen así. El uno, el uno, el uno que está aquí, porque tiene bastantes patojos y ahí ves que tienen trabajo, y como ahora aún probí los trabajos, no tienen trabajo. Dí, ¿tienen trabajo? Dí, no. ¿Qué? Y son seis patojos que tienen, por él le digo, no lo puedo obligar, porque yo mire que no tienen. Sí, pues, por qué tampoco. ¿Para qué le digo yo voy a obligar y tienen los patojos? ¿Y ustedes comen siempre esos tres tiempos al día? No, ya solo dos tiempos. ¿Y esos dos tiempos? A veces, solo dos tiempos, es que salí de noche, ¿sí? Sí, pues, salimos y ya no comíamos en la tarde, un bachito de café y así, el café, el café, el café, la cena. Sí, sobre el café, como cuando tengo pan, me regalan pan donde, donde voy. ¿Pero quiere que le diga una cosa? Usted es una abuelita muy hermosa. ¿Qué? Y yo a usted la quiero mucho. Sí. Y yo a usted ahora ya no, ustedes ya no van a estar solitos. Sí, sí. No tengan pena, no tengan pena. Ustedes ya no van a estar solitos. Sí. Yo sé que primeramente Dios va, les va a ayudar. Y todas las personas que lo están viendo ahí en esta cámara. Sí. Muchas personas les van a apoyar. Yo confío en Dios y toco el corazón de todas las personas que ven este video, que nos apoyen, que los apoyemos. Porque recuerden que no todos tienen la bendición de llegar a esta edad. Sí. Y ellos sí la tienen. Y entonces yo creo que ellos ya dependen de la ayuda de muchas personas, ya que sus hijos los han abandonado. Saben cómo comunicarse, están los números ahí en pantalla. ¿Verdad, Jan? Exacto. Ahí se pueden comunicar en pantalla o con los números que les aparecen en pantalla, en la página de Facebook, Instagram, que aparece como el Guchapín. Y si ustedes, pues, desean apoyarlos, pues nosotros vamos a estar acá presentes. No tenga pena, no tenga pena, mamita. Nosotros vamos a estar acá presentes trayéndoles sus víveres, lo que ellos necesitan. Y pues, el día de hoy, nosotros les queremos contar de que somos el medio para que personas de otros países, pues, los ayuden, ¿sí? Ayuden a personas que lo necesitan. Entonces, hoy le traemos una ayuda de parte de Henry Reyes, que es un suscriptor que había mandado una ayuda para que se colaborara en algunos casos. Y, pues, hoy estos abuelitos son unos beneficiados. Le quiero entregar una ayuda a ustedes de Henry Reyes, que es de 100, ¿qué tal? Y compren ahí lo que necesitan. Si usted necesita un su medicamento, que lo compre. No les trajimos dinero de mucho porque creímos que necesitaban un medicamento ella, entonces, para que lo compren. Y no sabemos, ¿verdad? Ahora, si usted, pues, va a comprar sus víveres, pues, compre ahí su frijolito, su arroz, lo que usted quiera. Y para que coman, para que tengan para su comidita. Aquel día, a mí me dijeron de este caso, ¿verdad? Y yo vine a ver quiénes eran, y cuando yo estaba platicando con la señora, le empezó a salir sangre en la nariz. Pero no le paraba. O sea, un poco traje de un estrapo. Yo todavía me bañé así de estrapo, o sea, que y mi nuera lo quemó. Y yo le digo, yo lo hubiera lavado, pero me vi bien mal. Una semana me estuvo toqueando y le comí, y ahorita no le da a mí un centavo. Algo lo gasta. Pero no tiene por qué enojarse si son su misma familia, le deberían de apoyar, no cobrarle lo que hacen. Sí. Porque dice que cuando se da algo sin esperar nada a cambio, pues... Una semana me ayudó y, bueno, él sí ya, ya él se sintió fe, como yo no tengo con qué darle, le digo yo, tenga paciencia. No, tú me vas a conseguir mis centavos. Pero no le vaya a dar su dinero a ella. Eso compre usted su comidita, ¿sí? Compre lo que necesita. No queremos enterarnos de que usted haya dado su dinero en otro lado. Ese dinero para que ustedes coman, compren un medicamento. Los dos, ¿sí oyeron? Sí, muchas gracias. Saben que nosotros los queremos bastante, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, muchachos, aquí está este caso, se los presento. Son unas abuelitas bien hermosas que yo quiero bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que le dijo que le había hablado a usted, mi hija, el Juan José. Ese es el que le habló, que quería yo, ayúd. Porque, como vemos, no pueden ver mucho. Pero les presento este caso, si desean comunicarse, ahí están, como dijo Yanni, Facebook, Instagram, como escucha PIN, los números de teléfono que están en pantalla. Y pues, síganos ahí, por favor, y compártanos. Hasta la próxima. Adiós, Yanni. Adiós. Adiós, Adiós. 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 Adiós.